San Narrala va y le dice, va y autoriza al cambio en los dispositivos de comunicaciones de la milicia del grupo terrorista, ¿no? Es el que está considerado grupo terrorista también por la Unión Europea y todo eso, quiero decir. Yo procuro, cuando os doy mis... cuando uso la terminología, ajustarme a lo que hayan dicho las sentencias de tribunales internacionales y a lo que... a la posición oficial de la Unión Europea y de España, ¿vale? Entonces, procuro hacer, en las palabras que utilizo, hacerme eco de eso, fundamentalmente. Pero bueno, paréntesis. Entonces, Hassan Narrala, ya sabéis, como diría un poco este, el líder de Hezbollah, que es un poco cachetudo, no sé si lo habéis visto... bueno, da igual. Y da autorización a reemplazarlos. Entonces, hay dos hipótesis. Una es que alguien dentro de Hezbollah fuera el responsable de ello y la otra hipótesis lo que viene a decir es que, digamos, que se externalizó la logística de la compra en los iraníes. Entonces, a los iraníes se les pasa el pedido y se les dice, oye, compradnos esto, ¿no? Porque igual introducirlos en Líbano por parte de un comprador libanés, teniendo en cuenta lo controlado que están todas las comunicaciones cibernéticas por Israel en Líbano, tenía riesgo y deciden delegarlo en Irán, ¿no? Que al final está más lejos y es más difícil de controlar, lógicamente, para Israel. Entonces, bueno, pues tenemos esta empresa de aquí. Esta es Gold Apollo. Estamos hablando de una empresa con sede en Taiwán, que vende distintos tipos de buscas. Ya sabéis que el busca, pues es un tipo de dispositivo, pues muy, digamos, a ver, vamos a buscar aquí. Vale. A ver, es un tipo de dispositivo bastante anticuado que, sobre todo, permite comunicaciones unidireccionales. Es decir, es un receptor, fundamentalmente. Llámalo como quieras, pero es un receptor. Al final se trata de que a ti te llegue ahí un texto que puede servir para muchas cosas, ¿no? Desde establecer, de alguna manera, un código para que te movilices, mandarte un número de teléfono en código, incluso decirte, oye, imagínate que a tu receptor te llega código alfa. Y en alfa tú ya sabes qué significa que tienes que contactar con tu jefe de zona porque hay que movilizarse para una posible guerra con Israel. Ponte que es beta, pues significa que tienes que recurrir o quedar, acudir a un lugar preestablecido para intentar combatir o para mantener una reunión, digamos, informativa. O código Charlie, ¿no? Y es que hay un riesgo de guerra civil y... Es decir, tienen una serie de códigos, ¿no? Bueno, el caso es que esta empresa se sitúa aquí en Taiwán. Podemos, de hecho, echarle un vistazo si tenéis la curiosidad. Aquí lo veis, yo he estado viendo las pocas imágenes que hay. Fundamentalmente lo que más se vende hoy día de los buscas es para restaurantes, por lo que he visto. El típico de los camareros o que te dan y te lo quedas en la mesa hasta que vibra, ¿no? Entonces lo bueno del sistema es que como es unidireccional, pues al final no... No es... Es muy difícil que al final te lo manipulen, ¿no? Hombre, con lo que puedes jugar al final es con la estación de emisión, con la que emite las ondas, digamos, que al final llegan a este receptor y que tú puedes intentar falsear, ¿no? Imagínate que te haces con el libro de códigos, sabes lo que significa alfa, sabes lo que significa beta, mandas un mensaje para activar alfa y beta, un mensaje falso, y, por ejemplo, se reúnen en un lugar. Pienes, ah, vale, código beta, tenemos que acudir a reunirnos no sé dónde. Y resulta que tienes también intervenido el teléfono o lo que sea, y logras dar con un lugar de reunión de un grupo pequeño de 10-12 mandos y eliminarles, por ejemplo, ¿no? Es decir, está este riesgo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la compañía. Como veis, pues bueno, hay bastantes imágenes de cómo es la empresa por dentro. Nada sospechoso, todo muy chino, muy taiwanés, ¿no? Aquí lo podéis ver, ¿no? Bueno, pues eso, yo he estado buscando a ver si había, se veía por casual alguna señal de Israel, alguien con una bandera de Israel, alguien de etnia, pues obviamente no china, podríamos decir, o no taiwanesa, ¿no? Por ejemplo, este señor de aquí, pues yo no sé de dónde sea, ¿no? Tiene cierto aspecto centroasiático, ¿no? Así de una... de Asia Central, ¿no? O ruso, una cosa así. ¿No? Incluso se puede intentar leer ahí lo que pone en su este. Bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Su producto más típico, pues de hecho es este. Entonces ya aquí empiezan a aparecer teorías. Claro, lógicamente si tú eres la empresa tampoco quieres que te acusen, ¿eh? De decir, no, es que has estado preparándole un ataque de estas características a un grupo como Hezbollah. Ahora bien, para mí lo más relevante que es, hay una herramienta, o sea, cuando, para los que no lo sepáis, cuando se produjeron las filtraciones sobre la NSA, el espionaje, Edward Snowden y todo eso, tuvimos acceso a mucha información sobre cómo funcionan los servicios de inteligencia, ¿no? Y particularmente, además, con la guerra de Ucrania, también hemos sabido cómo funciona la plataforma Spectrum de Rusia. También en su momento, con las filtraciones de la NSA, la NSA tenía una herramienta que se llamaba X-Keyscore, que es el típico nombre así informático. Entonces, ¿qué pasaba? Básicamente es una herramienta en la que tú introduces, vamos a poner, Juan55441, vamos a poner que yo introduzco tu NIC, por ejemplo, vamos a poner que introduzco el correo de tu NIC, vamos a poner que introduzco mi DNI, vamos a poner mi documento nacional de identidad, vamos a poner que introducimos la filiación, el lugar de estudios de un usuario que se llama The Section 9, que está en el chat, ¿no? Vamos a poner que esos tres datos aparentemente desconectados los introducimos en Spectrum, que es la que utilizaba Rusia y la que utilizan la inteligencia rusa, o X-Keyscore, que es la que utilizaba la NSA. Pues resulta que a través de una búsqueda en realidad con inteligencia artificial, este tipo de herramientas son capaces de dar con patrones que no son obvios, y que requerirían una cantidad de trabajo de un personal que es inabarcable por la cantidad de información que hay. Entonces son bases de datos inmensas que vas alimentando y que te encuentran patrones ocultos. De tal manera que te sirven para mapear organizaciones, dar conexiones que no habías podido conocer previamente. Muchas gracias. Muchas gracias a Ballestilla. Goida, para ti. Entonces, para mí esta es la primera gran cosa. Es decir que, claro, es que yo haciendo una geolocalización de las distintas explosiones, vigilando los accesos a los hospitales todo el que llegue herido, estando en redes sociales observando los distintos vídeos, hackeando cámaras de videovigilancia conectadas a la red. Esto es una de las técnicas más típicas de las guerras de los últimos años. Yo hackeo una cámara de videovigilancia junto a una gasolinera. Y veo el tráfico. Y con eso ya veo convoyes en movimiento. Supongamos que estoy siguiendo un objetivo. Si voy hackeando toda una serie de cámaras de videovigilancia a lo largo de la carretera, pues puedo prácticamente seguir a un objetivo. Vallas publicitarias. Las vallas publicitarias, muchas veces, ¿sabéis cómo saben cuánta gente ha pasado delante de la valla publicitaria? Porque tienen una especie de receptor Wi-Fi. Ya sabéis que tu móvil, mientras tengas el Wi-Fi activado, aunque no te conectes a nada, está constantemente... O sea, ¿por qué en tu móvil te aparecen todas las redes Wi-Fi? Porque tu móvil está constantemente emitiendo una señal como de busca, de buscando, y recibiendo la de vuelta de los routers en la zona. Entonces, a medida que van pasando móviles y lanzan ese mensaje cerca de la valla publicitaria, pues tú sabes al final que ahí ha pasado ese móvil, ¿no? Entonces, a través de un montón de técnicas, puedes recoger una cantidad de información granular, atómica, muy detallada, de cómo funciona la organización por dentro. O sea, incluso el contexto en el que esa persona le ha explotado el busca. Imagínate que estás en un mercado, ya sé dónde está el mercado, ya puedo intuir que tu casa no va a estar muy lejos, vamos a ver cuántos más han estallado a tu alrededor, vamos a ver qué perfil de edad, estamos hablando de varones, jóvenes, en buenas condiciones físicas, estamos hablando de señores de cierta edad, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, bueno, ese es un poco el tema. Por tanto, sea lo que sea que ha pasado, yo creo que lo más normal es que estos buscas les hayan metido los explosivos, se habla ya de uno muy en concreto, de la pentrita, se lo hayan metido prácticamente en la fabricación, porque es verdad que aunque es posible interceptar un contenedor y cambiarlo, el problema es que si son muchos, lleva tiempo, y sobre todo si lo tienes que hacer, si no estás en una nave, sino que tienes que apoderarte del contenedor, dar el cambiazo rápidamente, algo de eso es complicado. Y sobre todo tener en cuenta otra cosa, el producto, el AP124-924, el busca más popular, sale a la venta, lo miré en Wayback Machine, lo han quitado la empresa que lo fabrica, pero yo lo miré en Wayback Machine, y la primera vez que ese producto sale a la venta online en la página web oficial del fabricante, es en diciembre de 2023. Y en la foto promocional que ponen, el busca aparece con una fecha de 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que es un producto que para tú haberlo querido comprar, tienes que haberlo visto como muy tal en diciembre de 2023, hace muy poco. Entonces, imagínate que tú quieres interceptar el pedido, es decir, pongamos que sale a la venta en diciembre de 2023, en Hezbollah lo ven, lo quieren, y lo solicitan a partir de 2024, es decir, que ha pasado un mes, dos meses. Entre que lo debaten, lo acuerdan y tal, pasa poco tiempo, ¿no? Hacen un encargo, ¿cuánto tiempo hay para, si yo fuera a Israel, porque algunos plantean, no, y si Israel lo ha fabricado por su cuenta y le ha dado el cambiazo? Eso sería rápido, pero el problema es que este es un producto muy nuevo. Entonces, es difícil que, si ni la propia empresa que los fabrica tiene suficientes existencias, tú puedas hacer paralelamente más que el propio fabricante. Entonces, yo creo que la explicación más sencilla tiene que ser otra. Y por eso a mí lo del intermediario en Budapest me suena raro, porque además dices, vamos a ver, estás comprando un dispositivo sensible para la organización más secreta del eje de resistencia y probablemente la más eficaz. Coges a un intermediario búlgaro ahí raro, suena extrañísimo, a no ser que hayan sobornado a alguien, engañado a alguien, o se dé una negligencia. Por eso yo tiendo a pensar que lo más normal es que este producto que aparece en diciembre de 2023, ¿cómo van a haber vendido la licencia de fabricación tan pronto? Hombre, otra cosa es que los israelíes lleven años trabajando en reemplazar el siguiente lote de buscas que ya usaba Hezbollah y que hayan logrado, pues, montar ahí algo. Pero por eso me extraña tanto la hipótesis de que venga a través de una empresa de Budapest. Porque es que este producto en la página web oficial aparece en diciembre del 2023. No da tiempo a que, creo yo, a que se interesen por ese producto tan rápido, montes una empresa paralela en lugar de recurrir al fabricante original. Eso es lo que a mí me suena extraño, ¿no? De otro lado, bueno, hay muchos vipers que explotaron la zona de entrepierna, dice Huckman, efectivamente. Y bueno, ahí hay que decir que muchos también son imágenes muy duras, ¿no? Les estalló en la mano. Porque ves muchos casos de gente que tiene la mano y los ojos, la cara. Porque obviamente lo cogieron, tu, 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 boom. Obviamente, si le has podido meter explosivos le has podido meter otras cosas. No sé en qué porcentaje de ellos, pero en un porcentaje de ellos seguramente le has metido cosas. Hombre, yo ahí sí que imagino que será en un porcentaje de ellos. porque si en todos han metido pentrita y en Hezbollah han sido tan inútiles de no hacer ni un control, pues tú me dirás, ¿no? Para ver que no hay nada. De otro lado, es un dispositivo de bajo consumo que parece que ha utilizado una reacción térmica del explosivo junto a la batería para explosionar. Y en todo caso, hombre, a mí lo que, bueno, lo que entiendo más probable es que además le hayan metido otras cosas. Pongamos, como es un dispositivo de bajo consumo y no puedes pegar el cante, pues lo que le puedes hacer es meter algún tipo de pequeño sistema para emitir ondas del tipo que sean, ¿no? Que se active solo con una señal. Es decir, pasa un avión de la Fuerza Aérea Israelí, lanza la señal de activación y en una zona concreta ese dispositivo empieza a emitir. Y empieza a emitir por un corto periodo de tiempo. Pero emite una señal muy concreta que el avión de guerra electrónica de la Fuerza Aérea Israelí es capaz de captar. De tal manera que activas el comando un montón de beepers empiezan a emitir durante unos segundos pero con bastante energía y entonces con un avión de guerra electrónica captas eso y empiezas a mapear las señales. Claro, quizás en Hezbollah se empezaron a dar cuenta de que la tasa de bajas de sus mandos y tal estaba aumentando y alguien en un momento dado cubicó que coño desde que hemos introducido estos nuevos buscas resulta que tenemos muchas más bajas. Puede ir por ahí, ¿no? También es verdad que esto iría muy en comunión con la estrategia que tiene Israel de forzar a Israel a Hezbollah a alcanzar un acuerdo en la frontera norte que eso lo vamos a ver ahora. Vale. Vale. Esto de entrada, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con la invasión de Líbano que me lo habéis preguntado si el tema más votado y ahora mismo entramos a ello pero vamos de cabeza. Yo no soy partidario ya lo sabéis de... de... en fin... Vale, a ver. Ahora vamos a comentar lo de los beepers y tal. Comenta aquí Huckman, dice Yago Memorias de Pez en su directo hablando de este tema se cuestionó que si Israel los tenían tan intervenidos como para hacer esto ¿cómo no vieron lo del 7 de octubre? Pues porque es muy distinto A ver, los israelíes ni son dioses ni son unos inútiles Yo tengo ya preparado un vídeo para abordar este tema para explicarlo Pues igual que son muy capaces y aquí han logrado colársela muy bien a Hezbollah y hacer que parezca que vamos que es que lo tienen todo controladísimo pues luego en otras cosas pues no las tienen tan controladas es tan sencillo como eso ¿Por qué? Porque es muy difícil al final la realidad es una cosa muy compleja y muy difícil de controlar En octubre pues no lo sabían ¿Por qué? Pues tan sencillo como que jamás llevaba practicando el mismo asalto 15 años Entonces en 15 años pues te has acostumbrado Es como la guerra del Yom Kippur ¿Por qué la guerra del Yom Kippur no la vieron venir los israelíes? ¿Cómo una preparación tan grande no la vieron venir? Pues lo que pasó es que los egipcios y los sirios llevaban años haciendo maniobras junto a la línea del frente Entonces parecía que amagaban todos los años Entonces llegó un momento en que los israelíes se confiaron y ya está tan sencillo como eso Y luego esto es una operación pues que ha salido bien ¿Cuántas habrán salido mal? Esa es la otra pregunta que no sabemos ¿Cuántas han salido mal? Y ahí está el otro tema Si puestos a digamos puestos a Kitab dice Yago pero esos dispositivos son muy pequeños Si le metieron 50 gramos de explosivos no creo que quedase espacio para añadir emisores de ningún tipo No, de hecho probablemente bueno vete a saber yo lo que he leído es que serían incluso menos 10-20 gramos pero bueno sí, sí que queda yo entiendo que no es tan compacto el dispositivo y si estás ya dispuesto a meterle todo a una nueva circuitería pues lo puedes hacer con más tecnología de tal manera que quepan más cosas ¿no? Pero bueno una crítica que se ha hecho vamos a ver si tú vas a criticar a nivel moral a Israel con respecto a la guerra tiene la crítica más obvia y más clara es lo que pasa en Gaza ¿no? Es decir los ataques en ocasiones pues con una con unos miramientos por la vida de la población civil muy bajos e incluso pues los voluntarios de World Central Kitchen en aquel convoy que en fin aun queriendo pensar bien la verdad que en tres vehículos perfectamente identificados que han pasado por un control israelí que caigan tres misilazos y maten a todos los cooperantes pues tú me dirás tiene eso muy mala pinta parece en fin parece lo que parece bien entonces en esa parte se puede criticar con arreglo a los derechos humanos al derecho de la guerra a Israel pero en este es decir siendo realista es decir entendiendo lo complicadas que son las guerras de por sí y más este tipo de guerras que están tan enquistadas lo de los buscas con lo terribles que puedan ser y las bajas colaterales que pueden producir porque está claro que eso explota y puede haber un niño puede haber lo que sea pero es una carga explosiva relativamente pequeña y es verdad que es una un método bastante preciso porque es verdad que esos buscas se iban a repartir fundamentalmente a miembros de la organización eso no lo tiene por qué tener nadie que no sea un miembro de la organización lógicamente cuando detonas 3000 dispositivos explosivos pues la probabilidad de que alcance a gente que no tiene nada que ver pues está ahí pero dentro de los métodos que utiliza en Israel a lo largo de esta guerra y todo eso aunque este pueda resultar macabro por lo que supone realmente me parece de lo más mejor si se quiere o de lo más humano entre comillas no sé si me entendéis que al final esto es bastante preciso esto le ha dado al que formaba parte de Hezbollah y entendiendo que esto es una guerra pues mira en la mayor parte de los casos ha habido casos que no ha habido algunos casos de inocentes pero en el grueso en la inmensa mayoría este es un método a mi modo de ver mucho más eficaz mucho más quirúrgico a la hora de diferenciar civiles de miembros de la organización con la que estás manteniendo una guerra al fin y al cabo por eso bueno aun entendiendo la crítica pues yo lo veo así por eso no me parece de lo peor que ha hecho Israel en absoluto o sea lo más criticable de Israel para mí es el tema de los bombardeos en Gaza a veces indiscriminados o el trato que a veces se le da a la población palestina eso es lo más criticable a mi modo de ver desde el punto de vista moral en este caso lo de los buscas me parece dentro de lo que es una guerra pues de lo menos malo por así decirlo deflagran no explotan son cosas diferentes dice Avalos muchas gracias yo sé que explose